Me llamo Sophie y adoro a los Puzzleys, los super, super, hiper, mega. Quiero, ¿verdad, mamá? Toda nuestra familia quiere a los amigos Puzzleys, pero ¿quién no los querría? Me llamo Mo, y él es Mo. Me llamo Mo, y ella es Mo. ¿Vos ven conocerlos, Mo y Mo? Vengan a almorzar con nosotras, ¿quieren? Por fin, por fin, por fin, vengan con nosotras. Mo y Mo almorzarán contigo.